...desde Granada, tiempo para mañana, Carmen González. Pues no sé si contarte el tiempo o el qué, porque estoy aquí en medio, tengo un árbol al lado y no me gusta mucho... ...porque ha hecho el abismo, un vendaval aquí, cerca de la costa tropical, ahí que la vemos de fondo... ...y precisamente de eso es lo que tenemos que hablar de cara a mañana, es que mañana vamos a tener aviso amarillo... ...en esta zona, en la costa tropical, por rachas de viento de más de 70, 80 kilómetros por hora... ...hoy ya lo que están viendo en directo es un adelanto y también aviso naranja por fenómenos costeros... ...con vientos de hasta 8, de fuerza 8 y con olas de entre 3 y 4 metros, para mañana también nubes bajas... ...y esa nubosidad se irá cubriendo prácticamente toda la provincia, no se descartan precipitaciones débiles... ...que pueden ser más frecuentes sobre todo en el interior de la provincia de Granada... ...hablamos de una cota de nieve que se sitúa en torno a los 1500, 1600 metros... ...aunque las temperaturas mínimas van a subir, máximas que se mantienen para mañana en la capital... ...14 grados de máxima y 4 de mínima, espero que no me caiga el árbol encima, eh... ...ten cuidado, ten cuidado, protagonismo también para el viento mañana en Almería...